El escritor colombiano Miguel Ángel Manrique presentó su más reciente obra literaria, Ellas se están comiendo al gato, en el marco de la novena edición del Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror, Mordido. La historia de Ellas se están comiendo al gato es la de un periodista que entrevista a nueve sobrevivientes en una hecatombe mutante en una ciudad latinoamericana. Manrique señaló que siempre le han interesado los monstruos en la literatura, pero quiso hablar del que consideró el más contemporáneo de todos, que es el zombi. El libro yo lo empecé a escribir en el año 2003, me senté día y noche a... La idea primero era escribir un ensayo, pero el ensayo se convirtió en el tercer relato de esta historia. Por su parte, Pablo Guisa, director de Mordido, opinó que le gusta cómo se aborda el tema de los zombis, pues explica que se plasma la idiosincrasia de América Latina con nuestro humor y particularidades. Finalmente, Miguel Manrique adelantó que el libro cobrará vida en el escenario. Un productor de teatro en Bogotá está montando en este momento, yo creo que ya en octubre del otro año, se va a presentar, ellas se están comiendo al gato como obra de teatro, que me parece bastante interesante. Con información e imágenes de Armando Pérez, Notimex.